No hemos parado de trabajar porque si bien ya teníamos proyecto pronto y todo, ya hace algún tiempo que teníamos esos proyectos, entonces tuvimos que actualizar todos los valores. A su vez, buscamos otras alternativas de proyecto, otro tipo de techos, en fin, otros sistemas constructivos para poder bajar un poco los costos, para poder hacer más cosas con la plata que viene. Por ejemplo, para ir contándonos un poco, ¿de qué se trata la base del proyecto? Se habló en aquel momento de la construcción de voces y eso, allanar camino para que lleguen a otras categorías. Relativamente al proyecto y abusando de ese conocimiento que tenés tú, para explicar un poco de qué se trata. Bueno, el proyecto ideal, digamos, serían además de los boxes, que son boxes aproximadamente de 8x8, para que puedan entrar dos camiones tranquilamente, camiones de la track, ¿no? Hablamos siempre. Lo ideal es que tuvieran arriba un segundo piso para que sea de paddock, para que la gente pueda estar ahí, los sponsors, los invitados, en fin. Por supuesto que eso nos eleva el costo muchísimo, porque son aproximadamente 20 boxes, son 21 boxes en realidad, de 8x8 y si calculamos toda esa área de dos pisos es muchísimo. Entonces lo que hicimos ahora fue achicarlo, son tres bloques de boxes, uno de 9 y dos de 6, siendo que uno de esos bloques de 6 sí tiene el segundo piso y los otros son de uno nada más. Además de eso se incluye la pasarela para cruzar por arriba de la pista, para que autoridades puedan ir durante las carreras, puedan cruzar desde la torre hasta los boxes y, en fin, los pilotos se lo llaman. Es una pasarela de servicio, digamos. Y además de eso, queremos incluir el centro médico, que es una necesidad que tenemos, es una exigencia hoy por hoy de la FIA y del Automóvil Club del Uruguay, entonces es algo que lo tenemos que hacer. Es un pequeño centro médico como para la primera atención en el momento de un accidente. Es donde, digamos, como que están sediadas las ambulancias durante los eventos y para una primera atención.